Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Abado Slanez y estamos en el nivel 6, creo. Más dentro y dentro de este planeta, pobre asqueroso. Hay más bolitas. Ah, bueno, no, no sé. Quiero... No quiero ser ambicioso, pero quiero ver qué era eso. Un poco el chismorro. A ver, tal vez puede que me guste. Tiro en bolas, no sé. No me convence. Volvamos a nuestro disparo en Sprite, me gusta más. Tengo más oportunidades de disparar a los bosses donde yo quiera, en un lugar safe. Sin volverme loco. Así que mejor no nos embolillemos más. También digo bichitos, mosquitos, asquerosos, que suelta la cosa esa. Más es velocidad. Bueno, no, creo que esa la puedes dejar pasar porque a mí no me gusta moverme tan rápido tampoco. Me como las paredes. Están las plantas bailarinas. A este compañero no le doy. Va a guardar porque la muerte se avecina a la vuelta de la esquina. No me convence. Tiene mi depower. Dios mío, me atacan los ditos. Deténganse. Déjenme pasar, asquerosos. Me llueven miles y miles. Suena a vos. ¿Qué da esto? Una carita. Una carita del amor. Aquí había que pegarle, empezando por ahí. No siento que golpee algo. Bueno, ahí sí. Bueno, este como que es el punto... ...de inflexión de este señor. ¿Ves por qué me gusta el tiro en spray? ¿Te da tantas posibilidades? Muérase, señor. Asqueroso. Quítese de en medio. Mostrándome su ombligo. Pispireto. Y volvimos a la otra perspectiva. Y ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.